Aún cuando una lesión a finales de temporada le sacó de los play-offs y de la serie mundial, el lanzador venezolano Carlos Carrasco acompaña a sus indios de Cleveland a conseguir el anhelado trofeo de campeones de las grandes ligas. La clave del éxito para Carlos radica en juventud y diversión en el terreno. Yo creo que lo más importante es seguir dándole el apoyo al equipo, no importa lo que haya sucedido por parte del béisbol. Y es algo que todo el mundo lo vio, lo que sucedió. Yo creo que lo más importante de que algunos muchachos me han dicho que siempre he estado con ellos, que ha sido el mismo muchacho desde que comenzó la misma temporada. Totalmente por dentro me siento vacío, me siento destruido porque no estoy aportando con ellos, pero esas son cosas que yo no le puedo demostrar a ellos. Si al principio de la temporada, en el sprint training, en la temporada yo le demostré otra cosa, que es ser buen amigo, siempre estar ahí, eso es lo que tengo que seguir en este punto ahora más que todo, seguirlo apoyar y seguir ese entusiasmo. Yo creo que es la juventud y ahora mismo eso es lo que tenemos nosotros en el equipo. Y ellos lo que están jugando es para divertirse y siempre lo están diciendo. Yo creo que eso es lo más importante. Lamentablemente este deporte es 90% mental y 10% físico. y por esa parte estamos bien porque tenemos un equipo joven. Cada uno tiene su departamento, como uno lo dice. De mi parte el Pichinco siempre estuvo hablando con nosotros lo que podemos hacer, de la manera que podemos pichar. Y también tenemos una rotación muy espectacular y un bullpen y yo creo que de esa misma manera nosotros vamos aprendiendo. Este año comenzamos a hacer de que cuando uno lanza un bullpen la rotación también va y ve. Yo creo que eso fue algo muy clave, que nos ayudó muchísimo porque aprendemos otras cosas que tienen los otros pichos. El ambiente es súper bonito, súper chévere, la estamos pasando bien. El coche tiene que seguir trabajando fuerte y seguir apoyando a nosotros y que sea lo que Dios quiere. Al final del día si uno trabaja fuerte y uno hace las cosas bien, cosas bonitas vendrán.